El delegado que estuvo acompañado por el presidente del colectivo, Manuel Espinosa, así como los miembros de su directiva, saludó a los vecinos de la Juliana y compartió con ellos ese rato de convivencia donde se ofreció una paella popular para los presentes. Asimismo, durante el acto, se entregó una placa en homenaje a una querida vecina, María del Carmen Martos, que tristemente falleció y a la cual la directiva vecinal quería homenajear y agradecer todo el apoyo y cariño que siempre mostraba al colectivo. Jorge Juliá destacó el esfuerzo y trabajo que realiza la directiva de la Asociación de Vecinos de Fuente de la Zorrilla de cara a poner en marcha distintas actividades e iniciativas que tienen como objetivo fomentar la convivencia. Este evento contó además con la presencia de casi un centenar de vecinos, así como miembros de la Corporación Municipal, el presidente de la Coordinadora Algeciras Sur, Antonio González, y otros presidentes y miembros de asociaciones de vecinos de la ciudad.